Como curramero que soy Si en curramba yo nací, no fue cuestión de accidente Cuando tuve el primer diente, ya bailaba por ahí Como curramero que soy, como colombiano que soy Cumplice y me bautizaron, don del santo Nicolás Y tremenda rumba armaron, con roncaña y lo demás Como curramero que soy, como colombiano que soy Como curramero que soy, como colombiano que soy Si me criaron entre cumbias, yo no puedo bailar mal Bailo cada día del año, y remato en carnaval Como curramero que soy, como colombiano que soy Aquí yo voy a inspirar, con la gente que así goza De curramba la arenosa, tierra de río y de mar Como curramero que soy, como colombiano que soy Como curramero, como curramero, como colombiano que soy Que rica suena mi salsa, es tan sabrosa y caliente Gozan los clubes de baile, como vacila mi gente Mami El llanio El duro Gozan los clubes de baile, como colombiano que soy Como currándero que soy, como colombiano que soy Como currándero que soy, como colombiano que soy Y también en México lindo, seguro lo comprobarás Se baila ya en las colonias y también en carnaval Como currándero, como currándero, como colombiano que soy Aquí llegó el año duro con su melodía caliente Y en los concursos de baile, yo no le fallo a mi gente Gózate Pito y mi gente en la pista y como ¡Ahí no más! ¡Currándero!